El artista del género Vallenato, Luis Miguel Fuentes, deleitó a los asistentes en la décima primera versión del especial de Navidad. Veamos. Esta es la segunda vez que el artista de Vallenato participa en la grabación del especial de Navidad de CN7 Libro Producciones y La Cantina de Sergio Zapata, intérprete de canciones como Maldita Vida Sin Ti, Alguien Te Va a Hacer Llorar y Mi Felicidad, las cuales siguen siendo recordadas por todas las personas. Sí, son clásicos, son clásicos que no pasan de moda y gracias a Dios, estas canciones ahoritica se han pegado una reactividad muy buena. Estamos entre, tenemos cinco canciones en el National Report dentro de las primeras diez, eso es algo que nos llena de orgullo. La temporada muy buena, gracias a Dios, muchos conciertos estas semanas son semanas, a pesar de que uno tiene que estar en familia, también tiene que trabajar porque hay mucho trabajito. El artista ya conoce sus nuevos proyectos musicales. Ahoritica hay muchas cosas, ahoritica estoy haciendo fusiones, ahoritica acabo de hacer una fusión con el gran Rolando Ochoa, ya metiéndome en un vallenato más movido, de pronto un poquito más de reggaetón y muchas cositas así, sí. Luis Miguel Fuentes ahora se incursiona en la fusión del género vallenato. Porque hay que evolucionar, hay que evolucionar, si todo tiene que evolucionar, si la tierra gira, no se queda estancado, uno también tiene que evolucionar.